Solo buscas la solución En algún lugar Siempre triste Caminas sin rumbo al atardecer Cuando piensas que todo terminará La esperanza llegará Cristo te sostendrá Él nunca cambiará Seguro estarás Cristo te sostendrá Es una realidad Siempre Él te amará Cuando sientas que no hay salvación Él escucha tu clamor Cristo te sostendrá Sientes, luchas Con esa angustia en tu corazón Solo en debilidad Caminas sin rumbo hacia algún lugar Cuando piensas que todo terminará La esperanza llegará Cristo te sostendrá Él nunca cambiará Seguro estarás Cristo te sostendrá Es una realidad Es una realidad Siempre Él te amará Cuando piensas que no hay salvación Él escucha tu clamor Cristo te sostendrá Cristo te sostendrá Cristo te sostendrá Cristo te sostendrá Él nunca cambiará Seguro estarás Cristo te sostendrá Cristo te sostendrá Cristo te sostendrá Es una realidad Es una realidad Siempre Él te amará Cuando sientas que no hay salvación Él escucha tu clamor Cristo te sostendrá 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 Cristo te sostendrá